Hola chicas, pues bueno, hoy les voy a contar algo súper rápido Les voy a contar que, bueno, hoy me fui a la Ciudad de México a hacer unas compritas y todo eso De maquillaje, ya saben Y pues bueno En realidad Había una marca De maquillaje Había una marca de sombras individuales Que pues así como que a mí no me llamaba la atención mucho, ¿no? Así como que yo decía, como que, pues sí, igual son sombras normales y todas Ok, pasé a Nizarana Y ahí tenían probadores de la marca de Diamond Beauty Son estas Entonces, como ya había comprado algunos productos en el camino de esta marca Este, fui a comparar precios, ¿ok? Como les vuelvo a repetir Esta marca de Diamond Beauty en cuestión de sombras no me llamaba tanto la atención O sea, no me llamaba mucho la atención Entonces se me ocurrió hacer el swatch en uno de los probadores Disculpen la cámara que la tengo aquí con mi mano agarrada Pero bueno, como les digo, hice swatch en uno de los probadores Y no inventen Tienen una pigmentación, chicas Perdón Una pigmentación Bárbara O sea, increíble, increíble la pigmentación Esta sombrita me costó como 22 o 23 pesos Se los voy a estar enseñando en el siguiente video que es de compras Entonces, eso es lo que me costó Y de verdad, no es nada cara O sea, no es nada cara para esta hermosura Dejen ustedes el color Para la hermosura de pigmentación Porque O sea Cada sombra pigmentaba bárbaro Son estas sombritas individuales ¿Ok? Entonces, también me compré como un tipo plata Algo así Como metálico Y no inventé O sea También pigmentaba súper bonito, chicas Entonces Me quedé O sea, de verdad Yo me quedé así como que Este Súper Así como que impresionada Porque ya tenía muchas chicas que no probaba yo Alguna sombrita Súper pigmentada Y más que nada Económica Entonces Les voy a estar hablando más de estas sombras En el siguiente video Que es de compras Y pues bueno Disculpen todo el despapaya que está aquí Pero pues ya estoy sacando las compritas Para acomodar los tickets Y a enseñárselos a ustedes Y todo eso Pero no me quedé con las ganas de probar esta Y aparte yo decía Ay, si me la compro Se verá muy chillón El color Pero no está increíble Incluso la luz no me ayuda mucho, chicas Pero a ver Ahí está Y pues sí Entonces Este Realmente Yo me voy a comprar Toda la colección de estas sombras Porque están divinas ¿Ok, chicas? Y pues bueno Nos vemos en el siguiente video Aquí abajita les voy a dejar El link a mi Facebook El link a mi Instagram Por si ustedes gustan seguirme ¿Ok? Entonces nos vemos en el siguiente video, chicas Bye